hombre, que cuando Cristo viene a la vida del ser humano, que cuando Cristo viene a la vida de toda persona, la persona experimenta algo especial y algo maravilloso que solamente la presencia de Dios la puede ocorrar porque el hombre se encuentra atestado en pecado cuando el hombre está separado de la presencia de Dios, pero cuando Cristo viene el Señor lo cambia, todo desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba para la gloria del Señor. Qué lindo es saber y reconocer que las obras que Cristo hace en el hombre son obras poderosas, son obras grandiosas y son obras maravillosas. El evangelista Marcos atreció de un hombre que estaba endemoriado, hasta venció de un hombre que estaba perseguido, hasta venció de un hombre que estaba cautivo en las cadenas de opresión marina y en la desgracia completa de las tinieblas. Dice la Biblia que este hombre suavita en los sepulcros, que este hombre andaba dando costes, gritando desesperadamente, buscando quizás probablemente a alguien que lo ayudara, a alguien que le diera una mano de esperanza, a alguien que le diera una mano de duda, a alguien que le cambiara la situación que la cual estaba viviendo él. Y este hombre, dice la Biblia, que con piedra se partía, se tajaba, se aceraba y andaba dando costes en las noches y en las tías gritando desesperadamente. Mucha gente quiso ayudar, pero lo ayudaban y se hacieron de la manera mejor, porque agarraban su vida y lo encadenaban con clientes y con cadenas para quererlo dominar, para quererlo subitar, para quererlo tener dominado, tranquilizado. Y dice la Biblia que el hombre que estaba perseguido por aquella legión de tanta fuerza que tenía, rompía las cadenas y le apalazaba los cerrojos y los clientes y seguía dando voces desesperados, gritando, quizás pidiendo ayuda, socorro, uncillo, alabamos del Señor, pero nadie le ayudaba. Y estudiando la Escritura, un día me encontré con una palabra, que Jesús vive este mundo para deshacer los planes y las obras del diablo, que Jesús vive este mundo para libertarnos contigo, que Jesús vive este mundo para dar esperanza a aquel que no tiene esperanza, que Jesús vive este mundo a copiar las tinieblas en la luz inaccesible, el poder de la gloria de Dios, que le vuelva a espalda al Santo Israel y bendiga al Señor por el amor incondicional y por el plan maravilloso de la presencia de Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, que un día te va a hacer para el camino. Bendito Jesús, que un día cambió el evento en baile. Bendito Jesús, que un día en el camino donde estábamos y está desesperado y está caído en el suelo, y está caído en el suelo. Bendito Jesús, que un día en el camino en la vida de los sepulcros en este tiempo, es eliminar a la gente que hoy en día anda desesperada en este mundo. Este sepulcro es representativo de las personas que están desesperadas en esta tierra, buscando la esperanza, buscando la ayuda buscando el socorro, buscando aleluya, la oportunidad de que alguien le traiga una esperanza de cambio de que alguien le traiga una esperanza de ayuda de que alguien le traiga una esperanza de vida eterna ¿cuántas jóvenes tú hoy en día? no está así en tu vida no está así a paz están aquí encadenadas en pecados encadenadas en vivientes espirituales encadenadas con cadenas espirituales por el diablo hoy sábado ¿cuántos jóvenes hijos y cuántas jóvenes hijos están en esa zona rosa perdiéndose, armándose cuadro prostituyéndose, negraziándose la vida contigo por el pecado pero bendigo a Dios por el amor de Él que se está acercando a las generaciones perdidas por dar esperanza de cambio de salvación y de transformación y para darle palma al Rey ¡Sáenz de la muerte! porque el Señor tiene esperanza para aquellos que están contigo este hombre está desesperado este hombre está desesperado pero un día Jesús llegó a la región de Nara oye esto con sus discípulos en una larga y una vez que el Maestro puso sus pies en esta región llamado Nara dice la Biblia que este hombre endemoniado le salió al encuentro del Maestro y lo primero que hizo este hombre fue mostrarse ante la presencia del Nazario y el demonio de la región que estaba adentro que el amor de la marea y el amor diciendo que tienes tú con nosotros Jesús Hijo del Dios Altísimo que viene San desde el tiempo a atormentarnos me detengo un momento mientras los demonios atormentan a las vidas mientras los demonios atormentan a la juventud mientras los demonios atormentan a los seres humanos que están perdidos aleluya en el mundo de pecado unos desesperados otros queriendo desequitar la vida yo me muestro en esta palabra que Jesús también atormenta a los demonios a aquellos que atormentan a los nombres Jesús atormenta a los demonios haciéndolo retroceder haciéndolo impulsar haciéndolo ir suelave cuantosertime built Y el que ofendía una tormenta.